Pese a que se interpondrán los recursos legales necesarios, habrá deuda que ya no se podrá cobrar a Thomas Cook, señaló Roberto Citrón Gómez, líder de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, al afirmar que se trata de un monto incuantificable, pues cada hotel tenía trato particular con la agencia, aunque se desconoce si existe algún ofrecimiento por parte del gobierno británico para cubrir con las adeudas de las empresas con hoteles y prestadores de servicios. Citrón Gómez dijo que lo que deben concentrarse los esfuerzos deben de ser en la recuperación de la cuota que representaba Thomas Cook en un mercado que mostraba signos de gran vitalidad en los últimos dos años. El cobro de las cuotas pendientes corresponderá a cada hotel o a cada prestador de servicio turístico que tuvo tratos con Thomas Cook. A las asociaciones de hoteles y a las autoridades de turismo corresponderá desplegar las estrategias necesarias para impedir que la afectación tenga una merma en el volumen de turistas británicos que visitan Quintana Roo.